Ahora veremos la historia de la humanidad según las exponetrías en tres ciclos espirales. Cada uno de estos ciclos, como hemos comentado, tiene siete categorías, siete eones, que viene a ser caos, cosmos, presencia, comunicación, hermenéutica, mística y un último eón, que es la conjunción que coincidiría con el primero del siguiente ciclo. Vamos a ir viendo ahora detalladamente todo el proceso. Empezamos con lo que es la época prehistórica y con... Ahí veis un poco la pintura de Altamira, las manadas de animales, es como había comentado antes el momento de caos, Magna Mater, y la gruta es el lugar sagrado por excelencia. En el segundo momento, que es el momento de cosmos, empiezan a surgir las dualidades, en este caso Ra Osiris, se llama Marduk, en la zona iraní, y en un tercer momento, pues tenemos ya la presencia, hay una, digamos, una aparición lejana de dioses, más o menos, que están pendientes de la humanidad, en este caso vemos ahí una imagen del Antiguo Testamento. Un cuarto momento, la comunicación. Entonces, aquí tenemos en nuestra área a Jesucristo. En la parte asiática, es el Buda que reflejaría esta categoría. A continuación, la hermenéutica, la crítica. Aquí una imagen del concilio de Nicea. Así podéis ver que cada uno de estos señores tiene un libro debajo del brazo, que realmente es el momento en el que surgen las energías. Este es el quinto, la quinta categoría, que es hermenéutica, interpretación. En la sexta, la mística, el Islam, que es una religión sin dogma, o con unos dogmas muy básicos. Y más, también hay que tener en cuenta el gótico y lo que es toda la importancia de la luz en el gótico, como que representaría un poco la idea de jerarquía de luces que emana desde el cielo. Es, de alguna forma, una aproximación mística. También cátaros e ismailitas, dos comunidades que tuvieron un final muy similar. Fueron masacrados por sus hermanos, quizá por ser demasiado radicales en su concepción mística. En el séptimo momento, tenemos a Joaquín de Fiore y a Igna al-Arabi. Los dos representarían la conjunción entre el misterio y el testigo humano. Ya sabéis que Igna al-Arabi es un místico musulmán de Murcia, que está enterrado en Estambul o en Damasco. Como fin de este periodo, está la peste negra del siglo XIV. Es un momento de caos. Por eso, veis que la séptima categoría, la de conjunción y la de caos, coinciden en el separatrías. Bien, pues entonces ahí tenemos la peste negra como caos, siglo XIV, y empezaría un nuevo ciclo. Sería, en este momento, si la peste ha sido el caos, el cosmos lo viene a reflejar toda la ideología utópica del renacimiento y también la magia de un pico de la mirándola o todos estos trabajos de, digamos, de analogía entre la naturaleza y el hombre de Leonardo y demás. La foto que veis ahí es la de un dibujo del Hermes Trimegisto, que según Trías es uno de los textos clave para interpretar esta época. En el tercer momento de presencia de este segundo ciclo, que ya sería el ciclo del espíritu, está la presencia de la gracia y la fe que Lutero representa y la reforma. En esta época también, como hecho significativo, la guerra de los 30 años. Aquí tenéis un dibujo en el que, bueno, no se termina de ver muy bien. Es un grabado de la época y se ve a un montón de gente colgando en un árbol y un fraile subió una escalera con una cruz, se supone que está dándoles la extremunción o bendiciéndoles o algo así. Bien, entonces luego después, en cuarto paso de este segundo ciclo, la comunicación de la revelación. Aquí estaría Descartes, la razón como origen de la revelación. La razón será su propia revelación. Descartes y más adelante el concepto de infinito con la emisión. Hermenéutica, Kant, que de alguna forma elabora toda una crítica de lo que ha sido la razón para racionalistas y empiristas previos a él. Hermenéutica, interpretación. A continuación, la mística, es el periodo sexto, la categoría sexta, y aquí tenemos a Hegel, a Schelling y a Helderling. En la séptima categoría ahora, de este ciclo, tendríamos a Nietzsche. Es muy interesante la interpretación que tría esa fe de Nietzsche. Ya lo veremos más adelante, pero es totalmente opuesta a la interpretación que se suele hacer de él. Nietzsche, básicamente, para Trías sería un un escritor de claro, digamos, contenido religioso. Como fin de ese ciclo, 1848, revoluciones en Alemania, la comuna de París, y otros momentos similares. Empezaríamos el tercer ciclo y último que Trías trata en el libro, si bien además lo trata de forma muy distinta y aquí veis a Mars y a Engels, que sería la parte del cosmos, del orden. Presencia, Kierkegaard, en este ciclo y la de la de la de la de la De alguna forma, Conte propone una religión positiva Que intenta proveer el máximo de comodidad Y eliminar también el máximo de sufrimiento de la sociedad Y ya como interpretación en este ciclo Tendríamos a Freud y a Hassel Ya se nos va acabando la espiral Ística Wittgenstein Discípulo de Hassel Que dice que lo que no se puede hablar mejor es callarse Que de alguna forma estudia el lenguaje Y piensa que al final hay que utilizarlo como una escalera Que utilizamos para subir y una vez que estamos arriba La tiramos Que ya no nos serviría Y en el último momento de caos-conjunción Para Trías estarían los ismos artísticos El surrealismo, dadaísmo, cubismo Incluso anteriormente pues estaría toda la obra de los impresionistas y demás Yo aquí propongo a Gebser como teórico quizá De esas corrientes en tanto en cuanto Su teoría de la perspectivismo se basa sobre todo en el cubismo Por eso he puesto un Gebser Entre interrogaciones En tanto en cuanto no es algo que Trías proponga De manera que esta es la visión de la integral De la integral